El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha acogido como cada 28 de febrero, Día de Andalucía, el acto de entrega de las medallas de la comunidad y hijo predirecto de la misma. Los dos hijos designados por la Junta este año 2012 han sido la cineasta cordobesa Josefina Molina, recientemente galardonada con el Goya de Honor, y el pintor sevillano Luis Gordillo. Además, la Junta ha distinguido este año con las medallas de Andalucía, entre otros a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ, la Granadina Inmaculada Montalbán, primera andaluza miembro de este órgano. En el terreno artístico cabe destacar al cantaor, de origen catalán Miguel Poveda, y el tor Rafael Álvarez el Brujo, natural de Lucena. Unas medallas que este año están marcadas por la crisis. Lejos de impugnar las bases sólidas de nuestra convivencia, deberemos ser capaces de fortalecernos profundizando en ellas. No se trata de resistir, sino de conservar. Se trata de consolidar nuestro modelo de convivencia, actualizando el consenso, pero sin romper sus fundamentos más profundos. Y las elecciones autonómicas, de las que han salido a la luz justo hoy, varios sondeos que daban al Partido Popular la mayoría absoluta. Todas dicen que el Partido Popular puede ganar las elecciones. Yo no las doy por ganadas. No las doy por ganadas. Cada vez que veo que se publique una encuesta, os voy a confesar algo, me baño en humildad. Mientras que José Antonio Griñán durante el acto ha animado a los andaluces a emitir su voto, buscando en las distintas formaciones políticas la confianza que les inspira. Están contribuyendo también a la salida de la crisis.